Bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela Mi Camino es Amarte. En el próximo capítulo veremos que Memo busca la manera de recuperar el cariño de su hija, pues la pequeña Isabel siempre ha tenido una mala imagen de su padre. Memo le dice a su hija que lo único que desea es que ella lo perdone, que quiere su amor y su perdón y que desea que ella sea muy feliz. La pequeña Isabel se llena de mucho sentimiento al ver a su padre llorando y al parecer Isabel perdona a Memo. Y el Chema llega al estudio musical con su padre y se siente muy feliz al ver a una de las artistas que más le gusta. Y Macario sigue ejecutando sus malos negocios, pues esa ha sido una conversación donde dice que no le importa lo que le pase al chamaco, que lo único importante es que le paguen lo que le deben. Hasta pronto y no olvides suscribirte, activar la campanita y sigue viendo Mi Camino es Amarte.